¿Cómo? ¿Lo mataron? La policía de Colombia tenía un informante que les dijo que los contrabandistas se iban a reunir en una casa, presumiblemente para disolver la banda y repartirse las últimas ganancias. ¿Y él era el jefe? No, parece que no. Los delincuentes se dieron cuenta de que iba a llegar la policía y empezó la balacera. La policía lanzó unas granadas que estallaron en la casa y se incendió. Murieron todos calcinados. Vaya, ¿y José Luis Falcón estaba entre los muertos? El informante aseguró que Falcón iba a ir a esa reunión, pero su cuerpo no pudo ser identificado con una prueba de ADN porque no contaban con material genético para hacerla. ¿Tú crees que se lo debo de decir a Inés? ¿Para qué? Pues porque me gustaría ver su reacción y así poder darme cuenta quién es en realidad. ¿Y si Inés fuera Oriana? ¿Quién te asegura que ella mató a tu papá? ¿O la niña? No, la niña yo sé que no pudo ser. Te conté del calibre de la bala que encontraron en el cuerpo de mi padre. Era de 1.44. Demasiado grande para ser manipulada por una niña y también por una mujer. Porque mi papá recibió un solo balazo y directo al corazón. Claro, a menos que Oriana sea un experto en tiro. También me dijiste que el disparo pudo haber sido hecho desde afuera del hotel. Sí. ¿Y qué motivo podría tener ella para matar a tu papá? Esa es la gran incógnita. ¿Sí? Buenos días, señora Inés. El ingeniero Sánchez Bretón quiere saber si puede atender. Sí, claro. Pase. Gracias. Buenos días. Tú no necesitas anunciarte para entrar. Lo hice por cortesía. A lo mejor estabas hablando con algún galán. Ay, sí, con el galán. ¿Me puedo sentar? Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿Qué? En este momento, comerte a besos. Ricardo, estamos en la oficina. Ya ves cómo sí me pones límites. Ya, Ricardo. ¿Qué estás haciendo? Le pedí al departamento de contabilidad que me mandara a trabajo porque no sé qué hacer. Me aburro mucho. Yo vine a hacerte una consulta. Lila quiere que vea tu trabajo aquí. Ya me lo habías dicho. Dice que estudió contabilidad pero que no ha terminado la carrera. ¿Lo ponemos en ese departamento? En esa área no hace falta empleados. Bueno, hasta yo sobraba. Pero si la señora Lila te lo pidió como un favor. ¿Sabes qué? No. Lo voy a poner como asistente de Piero. Pero Piero es ingeniero textil. ¿Qué va a hacer ese señor con él? No sé. Porque puede cargarle los papeles. Ricardo. ¿Bueno? Soy yo, Mariano. Espero no ser inoportuno. No, no, no. ¿Qué se le ofrece? Perdóname que te llame hasta ahora, pero tú y yo tenemos que hablar de algo importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mañana platicamos. ¿Puedes venir a la parroquia? Sí, claro. ¿Se trata de Ricardo? De Ricardo y de otras cosas. Bueno, ¿a qué hora? Está bien, nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, padre. Gracias por venir, Oriana. La verdad, me quedé muy preocupada por su llamada. Oriana, necesito decirte algo antes de que Ricardo te vaya a tomar por sorpresa. ¿Qué? ¿Ya me descubrió? No. Pero se enteró de que tu marido está muerto. ¿Muerto? Sí, lo encontró la policía. Parece que hubo un enfrentamiento y murió. ¿Te duele? Pero ¿cómo no me va a doler, padre? Nos casamos enamorados. Ese papá de mi hija. Es que siempre pensé que era un hombre honesto, pero le ganó la codicia. Y después, después me sentí defraudada, me sentí traicionada por lo que nos hizo Alina y a mí. Es que nunca le perdoné que no se haya involucrado en sus trampas, en sus malas acciones. ¿Sabe qué, padre? Conociéndolo, prefiero que esté muerto y no podriéndose en la cárcel. Es que... ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué fue ambicioso? ¿Por qué nunca nos preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo confiar en mí? Mariana, sufre tu duelo, pero no olvides que tienes una nueva vida frente a ti, rodeada de personas buenas que te quieren. ¿Quieres que celebremos una misa por la salvación del alma de tu marido? Ay, padre. ¿Usted cree que tiene salvación? Buenos días. Ay, ingeniero, qué bueno que llegó. Tiene varios asuntos que... Sí, ahora me dice. ¿La señora Inés está en su oficina? Sí, ella también acaba de llegar. Pero es que, ingeniero... Necesito hablar contigo, pero aquí no. Sí, claro. Ricardo, Ricardo, espera, por favor. Cuéntame, ¿qué pasa Ricardo? Ricardo, cuéntame. Tengo un problema muy grande. Sebastián se enteró de que no es mi hermano, sino mi hijo. ¿Cómo? Y se largó de la casa. Tarde o temprano se lo tienes que decir. Ya sé, pero no de esa manera. María entró como una loca y empezó a corretear por la estancia. Y luego apareció benigno y soltó todo frente a mi tía y frente a Sebastián. Lo siento mucho. Tuve que explicarles cómo pasó. Pero él, él estaba enfurecido. Me acusó de haberle mentido y de que su madre fuera una demente. Le dije que no era demencia, sino enfermedad. Se le va a pasar, no te preocupes. No sé. No lo creo. Gracias por escucharme. Tenía necesidad de desahogarme, de contárselo a alguien y quería hacerlo contigo. Porque tú y yo hemos tenido experiencias difíciles que nos han dejado una profunda amargura. Fue un trago muy amargo, pero si lo piensas bien, te liberaste. Ahora puedes tratar a Sebastián como lo que es, como tu hijo. Sé que no va a ser fácil, pero con el tiempo y mucha paciencia lo vas a lograr. No conoces a Sebastián. Es rencoroso. Está enojado con todo el mundo y más que nada consigo misma. ¿Sabes a dónde se fue? Seguramente a casa de algún amigo. ¿Tiene dinero? No sé, dejé de darle su mensualidad cuando abandonó la universidad. Además, la venta de sus acciones y el dinero que le toca por la venta de la casa de mi padre en Tijuana va a tardar un poco con el papeleo. Bueno, hay que buscarlo para que le ofrezcas tu ayuda. Eres tan linda. Y no porque en este momento necesite de tu consuelo, sino porque me he enamorado de ti. Te hablo con el corazón. Nunca había estado tan enamorado. Y no me digas que no sientas nada por mí. Lo veo en tu cara. En tus ojos. No, no, no te vayas. No te vayas. ¿Por qué te resistes? Porque tengo miedo, Ricardo. Tengo miedo de que algún día me reproches. Nunca te voy a reprochar nada. Además, yo también tengo lo mío. No, 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 no es lo mismo. Mi amor, démonos un poco de felicidad. Que los momentos que pasamos juntos sean como un respiro, una pausa. Nadie sabe lo que nos separa el futuro. Pero, por lo menos, vamos a darnos una oportunidad. Dure lo que dure, no importa. Pero lo que sentimos el uno por el otro, no se puede negar. No. No se puede negar. No me canso de besarte. Quiero hacer el amor. ¿No quieres? Somos adultos. Ricardo, Ricardo. Acabas de pasar que era un golpe muy duro. Yo no quiero que busques desamorado con eso. Tienes razón. Pero... ¿Tú quieres hacer el amor conmigo? Yo sé todo de ti. Y tú no sabes nada de mí. Y ya te sé que eso sucede. No me importa. No me importa nada de tu pasado. Te quiero tal como eres. Está bien. Como quieras. Vamos. Ya es tarde y tengo que volver a la oficina porque tengo que firmar unos papeles. ¿No quieres que te acompañe? Tal vez te pueda ayudar en algo. No, mi amor. Pasa la tarde en tu casa. Mira, mi madrina ya regresó. Quiso ir personalmente con el notario a firmar el testamento. Ricardo, yo no me siento a gusto con esto. Se supone que su dinero era para Matilde y su familia. Mira, uno con su dinero puede hacer lo que quiera. Dejárselo a su familia o al primer desconocido que pasa por la calle. Así que no te apures por eso. Dale un beso de mi parte y nos vemos mañana. En la noche te hablo. Qué interesante. Eres una cualquiera. Mira, iba a verte. Ahorita no tengo tiempo. Voy a ver a mi abuela. 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 Se te llena la boca con eso de abuela, ¿verdad? Pero sabes perfectamente que no es tu abuela. Además, te vi besándote con Ricardo. Que no te dije claramente. Sí, perfectamente lo que me dijiste. Pero no te voy a hacer caso. Con permiso. No, no, no. No he terminado contigo. No, pero yo sí. Y no sé si agradecerles o maldecirles lo que hicieron. Pero eso se acabó. Y no voy a permitir que sigas interviniendo en mi vida. No, tú eres la que se está metiendo en mi vida. Ricardo era mío. ¿Ah, sí? Solo porque tuvieron una costón. ¿Eh? ¡Corra! No. No, yo no. Tú sí. Si agarraron me cachetabas como verduneras. ¿Se estaban peleando por Ricardo? Es lo que entendí. Pero Raquel es una huéspeda aquí. No le puede pegar a la neta de la dueña. Si yo fuera Inés, ya la hubiera puesto de patitas en la calle. Es que las mujeres cuando están celosas no se controlan. A veces son peores que los hombres de veras. En todo caso, el que va a decidir es Ricardo. Raquel es una mujer muy linda, muy simpática. Inés también. Pero además es la heredera. Bueno, algún problema tendrán. ¿A nosotros qué? Oye, ya va a empezar el partido. Y como lo quiero ver tranquilo, me voy a la recamada. Es que algo pasa con esas mujeres y ni siquiera puedo contar contigo, Rubén. Te verás. ¿Contar en qué? A lo mejor hay un secreto. ¿Por qué mi tía mandó a ese hombre a investigar Inés? A ver. Porque Paloma estuvo años sin saber nada de su nieta y se quiere enterar. Bueno, y si se quiere enterar, ¿por qué no se lo pregunta a ella? Ay, por Dios, mujer. Ya conoces a Paloma. Seguramente no la quiere incomodar. Incomodar. ¿Quieres decir que tiene un pasado oscuro? Oscuro o claro, a nosotros no nos importa. Es su nieta y ella la quiere. Ricardo está desolado. Sebastián se puso furioso cuando se enteró que él es su padre. Sí, pobres de los dos. No debe ser fácil para ninguno. Dios sabe por qué pasan las cosas. Ese muchacho tenía que saber la verdad desde hace tiempo. Siempre se lo dije a Ricardo. Tía, mira a quién vino a visitarte. Pásale, pásale. Ay, pasa, hijo, acércate. Hola, Sebastián. Me da mucho gusto verte. Claro. ¿Cómo estás, hijo? ¿Dichoso los ojos que te ven? ¿No me vas a dar un beso? Claro. Siéntate aquí conmigo. Matilde, permíteme un momento, ¿sí? Claro, tía. Siéntate, hija. ¿Qué te trae por acá? Me da mucha pena, pero vine a ver si ya podría darme el dinero de las acciones. Es que ando medio quebrado. No te preocupes. Entonces, mañana mismo doy órdenes para que se haga el contrato de sesión y te paguen el valor correspondiente. Muchas gracias. Es que estoy pasando por un momento muy difícil. Ni se imagina. Pues, cuando lo siento, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? No. No, la verdad, nadie me puede ayudar. Anoche me entendí que he vivido engañado. Ricardo es mi verdadero padre, no mi hermano como me hicieron creer. Y mi mamá es una loca. Qué onda, ¿no? ¿Qué te puedo decir, hijo? Trata de entender las razones por las que tuvieron que mentirte. Tal vez fue lo mejor en ese momento. Lo mejor para Ricardo. ¿Pero yo qué? ¿Acaso yo no cuento? ¿No conté para nadie? ¿Nadie pensó en lo que yo iba a sentir cuando supiera la verdad? Mi mamá, o mejor dicho, mi abuela, dejó a Ricardo a cargo de mi fideicomiso porque yo no merecía una herencia directa como él. Claro, yo no era su hijo. ¿Y él qué hizo? Él no hizo nada por mí. No solo me negó como su hijo, sino que me restregó en la cara los privilegios que siempre tuvo por ser un Sánchez Bretón legítimo. Viví engañado todos estos años. Si me lo hubiera dicho desde el principio, pero no. No, él prefirió tratarme como un tonto al que le fue fácil engañar. Por eso lo odio. Y no quiero saber nada de él en lo que me reste de vida. ¿Le hablaste a Inés sobre la muerte de José Luis Falcón? No, no era el momento. Y la verdad no me importa si es Oriana o si es Inés. Entonces vas a renunciar a descubrir quién mató a tu padre. No, pero no creo que sea ella y tampoco creo que haya estado en complicidad con José Luis Falcón. No es ese tipo de mujer. Muy bien. Tal vez no participó con él en el contrabando de oro, pero es culpable de robo de identidad. Y está engañando a la señora Paloma. A lo mejor se vio obligada por las circunstancias. No te olvides que tiene una hija que proteger. Y por otra parte, estoy enamorado de ella como un imbécil. A mí no me sorprende que te hayas enamorado. Pero de una mujer que puede ser una impostora, por favor. No, no es una impostora. A ella le pudo pasar exactamente lo mismo que a mí. Que por miedo, por temor al rechazo o a sufrir las consecuencias, tuve que mentir. Yo le oculté a Sebastián la verdad todos estos años. Hola, mi amor. Hola. ¿Es tarde? Un poco, pero apenas me iba a acostar. Mi madrina está tan feliz con tu llegada que es capaz de bajarte el cielo y las estrellas. Sí, lo sé. ¿Estás mal? No. A veces no te entiendo. Es que sigo sin acostumbrarme. Mi vida anterior era tan diferente. Hay momentos en los que pienso que este es un sueño y que siento que va a desaparecer como burbuja de jabón. Bueno, nadie adivina el futuro. Pero lo que sí te aseguro es que lo que siento por ti nunca se va a disolver como burbuja de jabón. Ricardo, acabamos de conocernos. Sí, es cierto. Por eso insisto en que nos conozcamos más. No sé si es amor o pasión, pero te tengo en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Y no voy a ceder. No lo pienso hacer porque estoy convencido de que tú sientes igual que yo. No sé si es amor o pasión. No sé si es amor o pasión.